En los Juegos Centroamericanos de San Salvador, sin focus, estará representado por 27 atletas. Entre ellos destacan 4 polistas y 3 de levantamiento de pesas. Vía WhatsApp enviaron su mensaje representantes de estas disciplinas. Mi nombre es Elisabia Carías, regente de levantamiento de pesas de la división de los 87 kilogramos. Y para mí es un privilegio participar en los Juegos Centroamericanos, ya que es mi primera vez y la voy a dar lo mejor de mí para obtener mi mejor resultado. El equipo nacional de Puebla Acuático está listo para ir a los Juegos Centroamericanos de Caribe-Salvador 2003. Y tenemos 4 integrantes de la provincia de San Salvador. Saludos para todos. Según el programa de competencias de San Salvador, los primeros infogueros en competir son los representantes del bolseo, de lo cual usted tendrá los detalles. Deportiva Primitivo González, Noticias Uruguay.